Yeah, FK, GFK, la llama Records Yeah, soy un chisposo, que se yo que tengo Soy un chisposo, te digo escuchao, tengo las cremas me dicen burlado Soy un chisposo, te digo escuchao, tengo las cremas me dicen burlado Soy un chisposo, te digo escuchao, tengo las cremas me dicen burlado Soy un chisposo, te digo escuchao, tengo las cremas me dicen burlado Y a lo letal, corte frozono, pongan bachata, baile este mono Oye weon, bájame el tono, hijo de Enma, dueño del trono Springfield yo le pongo el domo, super pico no te calles, short up No es Pink Floyd, me siento Pink Guy, no atrevido, soy un chiquipad Me quedo ciego a muy corta edad, hay anuchado sin pura verdad Hay anuchado sin pura verdad, hay anuchado sin pura verdad Yeah, soy un chisposo, estoy muy pegao, tengo las cremas me dicen burlado Soy un chisposo, estoy muy pegao, tengo las cremas me dicen burlado Soy un chipot, estoy más que pegado Tengo la crema, me disambulado Soy un chipot, estoy más que pegado Tengo la crema, me disambulado Boquita es más grande, tiene nivel Mostro energía, tengo el poder Ser Hokage es mi deber Magic Flowers debo tener Mostro energía, tengo el nivel Lainatch, corte CJ Todo lo que hice, seguí del tren Tirándote desde el mismo Andel Bendiciones para vos, viva Cristo Rey Te digo cual corte da game Corte da game Soy un chipot, te digo escuchado Tengo la crema, me disambulado Tengo la crema, me disambulado Soy un chipot, estoy más que pegado Tengo la crema, me disambulado Soy un chipot, estoy muy pegado Tengo la crema, me disambulado La llama Trap boys Ya voy a la plaza, culián ¡Qué buena tú, la! Te digo, escuchá Cantalo, che pelotudazo